La Baja de la Fría 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 Si se molestaban al perro que me permiten encontrar No, era como un hueco que se hacía no me acuerdo si era que habían sacado un ladrillo o o como acá que van picando viste la unión Tengo la sensación de que puede ser de este colingo no te acordás para este borde Tengo la sensación de que puede ser por acá que puede ser por acá que puede ser por acá no te acordás Sí Todo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.